Bueno, este es el primer video que estoy haciendo en mi estudio a petición de muchos amigos que me pidieron les mostrar este es mi estudio y a continuación va a empezar a sonar un arreglo que estoy haciendo de un tema de Javiera Barrio se llama Extremo de Mis Pies Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Música 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 Música